La verdad es que este aplauso es La verdad es que este aplauso es para el Sevilla O sea es Yo que pensaba Al igual que muchos seguramente De que el Sevilla pues iba a ser arrollado Por una Apisonadora llamada Bayern de Múnich Y ha dado a la cara Ha dado a la cara Chapo Lopetegui Chapo todo el Sevilla Todos los que han dado la cara dentro del campo del Sevilla Creo que han dado una imagen muy buena Han perdido la final, eso es cierto Pero se han llevado al Bayern de Múnich Ese Bayern de Múnich que le marcó 8 al Barça Que luego en Liga Le marcó otros 8 al Sal Que estaba imparable el Bayern de Múnich Estaba imparable Y el Sevilla le ha puesto contra las cuerdas Le ha puesto contra las cuerdas, se lo ha llevado a la prórroga Incluso pudiendo haber finiquitado En los últimos momentos del partido Si que es verdad que ha habido algo de polémica Que ahora comentaremos la polémica un poquito Pero en definitiva Creo que al final el partido del Sevilla Pese a que no ha ido de muy De tú a tú Con el Bayern de Múnich Sabiendo que tiene peor plantilla Entre comillas Tiene mejores jugadores el Bayern Pues creo que Ha hecho un trabajo Sobre todo defensivo Excelso Y los contraataques que ha hecho Han sido totalmente magníficos Un Sevilla Que ha empezado con una alineación titular De Bono En portería Jesús Navas Lo de Jesús Navas Es para hacerle en teoría un monumento Un monumento Eso no sé que está esperando el Sevilla Para hacerle un monumento Como Dios manda a Jesús Navas ¿Cómo ha aguantado 120 minutos el chaval? Haciendo todavía cambios de ritmo Con sacrificio Con corazón Con coraje Lo de Jesús Navas Es increíble Para mí uno de los mejores del partido Jesús Navas Escudero Diego Carlos Y conden en defensa Fernando Rakitic Y Jordán En el medio del campo Arriba estaba el campo Suso De extremos Arriba Luke de Jong Y el Bayern de Múnich Salía con Noia En portería Noia en portería Pavard Sule Álava Y Lucas Hernández No jugaba Alphonse Davies No jugaba Boateng Pero sí que estaban convocados Goretzka Kimmich Doble pivote Con Müller Como media punta Dos bandas Con Leroy Sané Y Gnabry Arriba Robert Lewandowski E insisto Al final Hemos visto un partido Donde sí que es verdad Que ha tenido Pues totalmente el dominio El Bayern de Múnich Ha tenido muchísima la pelota Pero que El Sevilla Sorprendía muchísimo La contra Es decir Si vemos las estadísticas Son de locos 25 disparos del Bayern 6 del Sevilla Pero eso sí A puerta 7 del Bayern 5 del Sevilla Es decir El Sevilla cuando disparaba a puerta Era con mucho peligro Y el Bayern lo intentaba De todas las posiciones La verdad Voy a destacar también algo Y es que si no fuese tampoco Por Manuel Noia El Sevilla Ahora mismo estaría levantando Este trofeo Si no fuese por Manuel Noia Ahora mismo el Sevilla Estaría levantando La Supercopa De Europa Porque se ha hecho Cada parada tan providencial Cada mano a mano Que se ha salvado El Bayern Y que Noia Ha resuelto Y se habla poco Pero podríamos Estar diciendo Que después de lo visto Este año Noia Es el mejor portero del mundo Podríamos decirlo Y no pasaría nada ¿No? Pues puede ser La cuestión En la portería Debate seguramente habrá En la selección alemana De Stegen o Noia ¿No? ¿A quién pondríais? Si fueseis vosotros El seleccionador De Alemania En fin Posesión Más para el Bayern Evidentemente Con 65% De posesión Por los 35% Del Sevilla Y al final Ha sido un partido Donde Empezaba marcando Lucas Ocampos De penalti Un penalti Provocado por Iván Rakitic Para mí si que era penalti Como la dejó de cara Luke de Jong Para que venía Para que viniese En segunda línea Rakitic Y para mí Hubo pues una Una Pequeño placaje ¿No? Dentro del área Que desestabilizó A la llegada de Rakitic Y yo si que vi penalti La verdad Veo en otros medios Que no hubo penalti Pero para mí Si que fue penalti Para mí si que fue penalti Minuto 13 Pega la sorpresa El Sevilla Marcado de penalti Ocampos Y el Sevilla Empezó a defenderse Empezó a encerrarse atrás Empezó a aguantar A salir a la contra Aprovechando la velocidad De Jesús Navas De Ocampos ¿No? De Suso también Por esa banda derecha Y Escudero Que también estaba Por esa banda izquierda Que creo que al final Hizo cada fallo Que era Vamos Para ya haberlo cambiado De enseguida Y bueno Pues al final Goretzka Goretzka en el metro 34 Marca el empate Una buena jugada Una combinación Es decir Al final El Bayern Creo que pocos equipos Hacen esto Pero el Bayern Tiene una sangre fría Para efectuar Una jugada dentro del área Que es increíble Es decir Al final Un balón largo Para Robert Lewandowski La deja de cara El polaco Y Goretzka Pum En segunda línea Batiendo a Bono Espectacular Luego ha habido un gol Anulado También al Bayern de Múnich Por fuera de juego Ah no perdón Por falta de Lewandowski Perdón Por falta de Lewandowski Que yo en mi opinión No vi falta Para mí tendría que haber subido El gol del Bayern de Múnich Al marcador ¿No? Yo no vi falta Para nada De Del polaco Al jugador del Sevilla En mi opinión Para mí se está dejando caer No veo tampoco Ningún acarrón Súper claro De Lewandowski Que hacía en primera línea Luego a lo mejor habrá Otro tipo de enfoque Otro tipo de cámara Que sí que lo vea Pero yo Como no he visto nada de momento Opinio lo que yo he visto En primera instancia En directo ¿Vale? Y nada Pues al final Le anularon ese gol Y luego pues bueno Pues al final Hubo un avasallamiento También Del Bayern Pero con poca efectividad Una defensa súper férrea Del Sevilla Todos defendiendo Seguiendo a la contra Y es que realmente Al final Ha avisado bastante El Sevilla Ha habido un mano a mano Prácticamente casi al final Minuto 80 y algo De Nesiri Que Neuer ha estado Bestial Bestial el paradón De Neuer En el mano a mano Con Nesiri Y luego minutos más tarde Antes de que acabase el partido Otro a mano a mano Del Sevilla El remate Que si mal no me equivoco Era otra vez De Nesiri Que salió en la segunda parte Que no lo había dicho Y la paró con el pie Neuer y pegó en el palo Pero creo que aquí También pitó fuera de juego Pero vaya paradón De Neuer Vaya paradones De Neuer Es decir Que cuando le llegan Pocas veces al Bayern Puede ser el gol Y está Neuer Es un portero Que te gana partidos Perfectamente Ese tío ¿No? En fin Al final se han ido A la prórroga En este partido Y bueno Han hecho cambios Evidentemente Los respectivos cambios Por parte del Sevilla Pues ha salido Goodles Ha salido Nesiri Como bien he dicho antes Oliver Torres El Mudo Vázquez Por parte del Bayern Ha salido Javi Martínez Boateng Alphonse Davies Que ha entrado muy fresquito Antes de que se finalizara El tiempo reglamentario Y Toliso ¿Vale? Y el Bayern Pues seguía avasallando Seguía teniendo el control El Sevilla esperando atrás Intentando Sorprender a la contra Que insisto Tenía muy peligro A la contra El Sevilla Y era un partido Que sinceramente Yo pensaba Que podía ganar cualquiera ¿Qué pasa? Que al final Diego Carlos No se entiende con Bono Bono pedía el balón Diego Carlos Despeja a córner Y en ese saque de esquina Saca a Kimmich Despeja Despeja Diego Carlos El balón le cae A Álava Mete un pelotazo Rebota en la defensa De Sevilla Y el rechace La recoge Javi Martínez Para que con la cabeza Marcase en el 104 El gol definitivo El cual Pues sería Ya Lo suficiente Para que el Bayern Levantase Otro nuevo trofeo La Supercopa De Europa He de aplaudir a Sevilla Porque ha hecho un Auténtico trabajo Físico Increíble Un despliegue Espectacular Yo pensaba que se iba a notar Mucho En la intensidad física Porque el Bayern Tiene una intensidad De aguantar De resistencia Que es tremenda Pero el Sevilla Aguantado muy bien Muy bien Y ir a aplaudir El trabajo Y el coraje Que han mostrado Los jugadores Con el Sevilla Sinceramente Es que Cuando tú ves esto Da igual el equipo que seas Y tú ves este sacrificio Y este sentir Por el escudo Dando pues Guerra Dando guerra A un todo poderoso Bayer Es de aplaudir De igual el equipo que seas La verdad que tampoco Aplaudir al Barça Pero el Sevilla Hay que aplaudirlo La verdad Porque ha hecho Una magnífica temporada Una magnífica temporada Y creo que Que es de darle mérito De darle mérito También Espectacular Espectacular El trabajo De Lopetegui Aquel entrenador Que nosotros echamos Con una patata En el culo En fin Vamos a dar notas A los jugadores ¿Vale? Empezando con el Sevilla A Bono Creo que ha hecho Un buen trabajo Bono Buen trabajo Bono Siendo bien En los valores Divididos También ha hecho Muy buenas paradas Un 7 y medio A Bono Escudero Le pongo un 5 y medio A Escudero Buen trabajo defensivo Pero a veces La ha cagado un poquito Ha visto la amarilla Jesús Navas Un 10 Jesús Navas Un 10 Espectacular Con D Me ha gustado mucho En tallas defensivas Como ha aguantado A Lewandowski Ha sido espectacular Con D Que también ha visto la amarilla Le pongo un 9 Diego Carlos Que también ha hecho Un muy buen partido Pero luego ya ha ido Flojeando bastante Ha ido haciendo cagaditas ¿No? Le pongo un 8 Un 8 a Diego Carlos Fernando Creo que también ha hecho Un muy buen trabajo También ha visto la amarilla Muy buen trabajo defensivo También ayudando a los centrales Espectacular Le pongo un 8 y medio A Fernando Jordán Le pongo un 7 y medio Rakitic Que aparte de provocar el penalti Pues no hizo mucho Rakitic Le pongo un 6 Suso Le pongo un Un 7 a Suso Ocampos También ha sido bestial Ocampos O sea es Cómo bajaba toda la banda Para recuperar el balón Cómo Se comía Pues prácticamente la banda El solo El solo contra tres Y aún así provocaba la falta Es decir Trabajazo de Ocampos Un 9 y medio Un 9 y medio Y Luke de Jong Que creo que ha hecho un buen partido Luke de Jong Luke ha estado Aguantado bien de espaldas Ha cedido en ese penalti Provocado de Rakitic Luke de Jong Controlando de espaldas Ha sido bestial Un 8 a Luke de Jong Un 8 a Luke de Jong Luego pues del banquillo Goodels Sin más Un 6 En Nesiri Que ha creado mucho peligro Cuando ha salido En Nesiri le pongo Le pongo un 8 Le pongo un 8 Oliver Torres Ha estado bien Un 7 Y el modo básquet Un 5 Luego por parte del Bayern Así rapidito Neuer Un 10 Un 10 Neuer Pavard Le pongo un 6 Sule Le pongo Un 8 Alaba Un 7 y medio Hernández Le pongo Un 6 y medio Kimmich Un 8 Goretzka Un 8 Sané Para lo que es Sané Un 7 Genabry Otro 7 Miula 7 y medio Y Lewandowski Un 8 Robert Lewandowski 8-8 y medio Luego ya los suplentes Javi Martínez La importancia 7 y medio Con ese gol Boateng No lo puedo evaluar Alphonse Davies Le coloco Un 6 y medio Toliso Un 7 Y ya está Estas son mis notas Ahora quiero saber Las vuestras Y quiero que Si también Queréis darle mérito Al Sevilla Con una ovación Demostrar esa ovación Con un buen me gusta Y si os ha gustado El partido Que hemos hecho Un directo a Zobestial También Me podéis dejar En la caja Los comentarios Que opináis También de la polémica Del partido Del Sevilla Del Bayern De todo un poco Vale También tu opinión Vale Suscríbete al canal Mañana JKC News Y por supuesto Previa del partido Real Madrid Betis Real Betis Real Madrid Que se juega el sábado Mañana tenemos contenido Vale Espero que os haya gustado El contenido Y nos vemos Mañana Chao